Ok, buenas tardes con todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Avilés, del Laboratorio de Resonancias Magnéticas. Les doy la bienvenida al seminario número 12 y en esta oportunidad tenemos a la doctora Dora Alvil, que nos da un seminario desde Chile. Entonces doy paso a Roberto Zisler también de nuestro Laboratorio de Resonancias Magnéticas para hacer la presentación. Adelante, Roberto. Sugiriría a todos que por favor apaguen los micrófonos y las cámaras para poder disfrutar bien de la charla. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un privilegio presentar a Dora. De Dora se puede decir mucho, lo tienen prácticamente escrito en el currículum. Es una investigadora muy activa, con muchos trabajos, con muchas citas, pero lo que voy a contarles prácticamente no está en el currículum, que es lo importante. Dora, más allá de ser una excelente investigadora, excelente profesora, que ha guiado muchos estudiantes, ella ha promovido la investigación del magnetismo experimental en Santiago, Chile. Ella, siendo teórica, vio que es muy importante tener también una pata experimental y promovió que así se haga, y hoy tienen un laboratorio espectacular. Además, ella fue directora del Grupo Milenio, que era una red dedicada a la investigación, a la nanotecnología. Ella hoy dirige el Centro de Desarrollo de Nanosciencia y Nanotecnología, Sedena, que tampoco se hubiese podido hacer sin su participación. O sea que, Dora, más allá de que publica papers, por decirlo así, ella es un motor que hizo que, tanto en la Universidad de Santiago de Chile, como en todo Chile, realmente se empuje la ciencia hacia adelante, el magnetismo en particular, el magnetismo experimental, siendo ella teórica, y por sobre todo, además, se dedicó a la difusión, a la extensión, a que haya transmisión a la industria, que haya, perdón, y por sobre todo, también se ha dedicado muchísimo al rol de la mujer en la ciencia. Ella es una defensora ferviente de esta participación y de la igualdad, y por todo esto, Dora, realmente creo que quedaste presentada, más allá del currículum, y damos pie ahora así a su seminario, que se llama Paredes de Dominio, ah, me lo cortaron, Paredes de Dominio en Sistemas de Nanostructuras. Gracias, Dora, quedás en pantalla. Muchas gracias, Roberto, vamos a ver si esto funciona, como decía, yo tengo mucha experiencia en el MIT, así es que, como decía Roberto, muy contenta de haber podido colaborar en Chile, que en verdad la ciencia era una ciencia muy teórica, podamos ahora tener laboratorios, no solo en magnetismo, sino que en muchas disciplinas, ya que la física experimentada, o la física teórica no tiene mucho sentido, si no tenemos también física experimental. Así es que muchas gracias por la invitación, un gusto, y, bueno, veo un par de caras que se van a repetir el seminario, porque algo muy parecido, di hace un año atrás en un seminario que me invitaron, pero sí tengo un par de cosas nuevas, interesantes, para contar al final. Y quiero, bueno, estos trabajos han sido hechos, por supuesto, por un grupo muy variado de distintos países, Roberto Moreno de la Universidad de Inburgo, Yuri Ivanov de la Universidad de Cambridge, Oksana Achubicalo Fesenko del SESIC Madrid, Baxon Carvalho Santos, Jackson Fonseca de la Universidad Federal de Bissosa, David Larose en Chile, y Álvaro Espejo y Rosa Corona, que también está aquí, de la Universidad de Santiago de Chile, así es que estos trabajos tienen bastante multiculturalidad. Quiero partir hablando de nanohilos magnéticos, que son estas estructuras muy largas en que efectivamente la razón entre el largo y el diámetro tiene que ser mucho mayor que 100, en general, y que tienen una magnetización más o menos uniforme a lo largo del eje mayor, excepto en los extremos, y en las que la magnetización revierte a través de la nucleación de lo que llamamos una pared de dominio, en alguna parte, usualmente en los extremos, y que luego se propaga hasta que revierte completamente la magnetización. Podemos tener una, dos o múltiples paredes dependiendo del largo del hilo, dependiendo del campo que estemos usando para la reversión. Pero siempre el proceso ocurre en esta zona acotada, que es la pared de dominio. Hay distintos tipos de hilos, tenemos usualmente estos que son circulares, o estas que se llaman stripes, que son de sección rectangular, y en los últimos años han empezado a aparecer distintos hilos con distintas secciones, como por ejemplo triangulares o pentagonales, y se piensa que esta es un área que se va a desarrollar mucho más debido a la impresión 3D, que ha, como se llama, comenzado a aparecer más fuertemente en los últimos años. Así es que yo voy a partir con estas geometrías que son las tradicionales, y después voy a evolucionar a otras no tan tradicionales. En general estos hilos tienen dos mecanismos principales de reversión, particularmente estos cilíndricos, que son paredes de la creación de esta pared de dominio, aquí tenemos una que se crea en este extremo, y después se propaga hacia la otra dirección, y que tienen un ancho que le vamos a llamar delta omega, que depende mucho del material y del ancho del diámetro del hilo. Y esta pared puede ser de tipo vórtice, es decir, tenemos los momentos magnéticos rotando alrededor del hilo, como podemos ver aquí, en la dirección perpendicular a la magnetización, rotando tangente a la superficie, o puede ser también con una pared de tripo transversal, en que la pared elige una dirección hacia la cual apunta, o sea, tenemos una magnetización en el plano aquí, que es distinta de cero, pero que además usualmente esta dirección puede ir cambiando. Entonces, en el caso anterior, como es un vórtice, el que se genera la magnetización en la pared es cero, pero acá hay una magnetización neta en este plano perpendicular al hilo. ¿Por qué son interesantes las paredes? Bueno, en realidad para uno son interesantes, aunque no sirvan de nada, pero se piensa que pueden ser la, o son, no se piensa, ya son la base de estos sistemas de racetrack memory, que efectivamente dependen de un buen control del proceso de la pared y de la manera en que quedan definidos estos distintos dominios. Pero como digo, para nosotros lo que nos interesa principalmente es efectivamente cómo ocurren estos procesos, cómo el proceso de reversión de la magnetización se desarrolla. Y tenemos un artículo bastante antiguo del año, no sé si ocurrió algún problema o no, porque sigue mostrando la pantalla completa o no. Sí, 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 está todo bien. Ahí. Entonces, tenemos este artículo que nos muestra que una pared, dice que una pared de dominio en un hilo infinito y rectangular al cual le aplicamos un campo magnético H, exhibe un movimiento no monotónico. Hasta un campo crítico, la pared se propaga con una velocidad lineal, pero bajo ese campo crítico, la magnetización comienza a precesar alrededor del campo y aparece una componente periódica en la dirección en que avanza la pared. Vamos a ver esto en los hilos con, como se llama, sección rectangular. No, efectivamente algo pasó porque no puedo, no puedo cambiar la, creo que voy a salir, no logro cambiar las, se llama la presentación, voy a tener que dejar de compartir y volver a compartir. Ok. Disculpo, pero, yo no tengo mucha familiaridad con el mic, quizás solo que tenía que pasar. Voy a volver a compartir. Ahí está. Ahora sí. Entonces, lo que dice este trabajo, es de Walker, es que la velocidad, aquí tenemos la velocidad de la pared en función del campo, dice que la pared comienza en función del campo a moverse a una velocidad que es lineal con el campo, y luego la pared comienza a presentar un movimiento de ida y vuelta, va subiendo, pero también va oscilando alrededor y rotando alrededor del eje del hilo. Por lo tanto, por lo tanto, hay una caída de la velocidad y luego de nuevo es lineal, pero con una pendiente distinta. Y el campo en el que ocurre este cambio se llama campo de Walker. Aquí tenemos entonces un movimiento lineal en que la pared se mueve con velocidad lineal respecto del campo, y en un campo que tiene que ver con la diferencia en la geometría del hilo, comienza entonces esta caída y luego un movimiento precesional de la pared en torno al hilo. Vamos a mirar bien este movimiento aquí, lo que ocurre es lo siguiente, parte la pared, aquí está la posición de la pared, el centro de la pared está apuntando hacia la izquierda, luego va subiendo, se va propagando, pero en la medida que se va propagando, también la pared va rotando, cuando ha rotado estos 90 grados, comienza a bajar, sigue rotando, da la vuelta en 180 grados, sigue rotando, pero baja, es decir, no tiene este movimiento en que sigue subiendo siempre, sino que ejecuta simultáneamente esta rotación en torno al eje, pero también sube y luego baja. Ahora, si comparo la diferencia neta, aquí tenemos la posición inicial, la posición de la pared en 180 grados, y la pared avanza, pero ciertamente no avanza tanto, y por eso su velocidad es menor que la lineal inicial, porque hace este movimiento de retroceso que uno puede ver en estas, entre la tercera, la cuarta y la quinta imagen. luego sigue rotando y de nuevo cuando está apuntando en 90 grados comienza a bajar. Entonces lo interesante es que el movimiento de subida y bajada se hace, una oscilación a lo largo del eje de este hilo con sección rectangular una oscilación completa se hace mientras rota en 180 grados. Esto significa que el periodo de rotación para que nuevamente la tengamos apuntando la pared hacia la izquierda es el doble que el periodo de oscilación. Y hay, por supuesto, como digo, un movimiento neto porque tenemos primero la pared en esta posición azul, el centro de la pared, y luego de media, media rotación la tenemos en la posición roja, así es que se movió, pero no tanto como en la primera parte en que no existe este proceso de ir hacia arriba y volver. ¿Qué ocurre en un hilo circular? No existe este proceso de subir y bajar, lo que tenemos es una pared que va rotando alrededor del hilo, pero siempre va subiendo. ¿Por qué rota? Porque no tiene una posición preferente, le da lo mismo por la simetría, le da lo mismo apuntar en cualquier dirección, va subiendo siempre y no aparece entonces este campo de hilo. en que la pared comienza a subir y bajar, a oscilar. Y aquí hay un gráfico de la velocidad en función del campo, y uno ve que aquí a campos muy altos hay, la velocidad se aparta de este movimiento lineal, pero esto es porque a campos muy altos se generan múltiples paredes en el hilo, y por eso uno pareciera pensar que avanza más rápido, pero no tiene nada que ver con que haya un movimiento distinto. Es siempre una pared que se mueve con velocidad lineal respecto del campo, a no ser que el campo sea muy alto y se desarme la pared. Pero en verdad un sistema real tiene defectos, y no necesariamente el hilo es perfectamente recto como lo hacemos nosotros en nuestras simulaciones. Tenemos acá un hilo recto y aquí tenemos esta pared transversal que apunta en el centro perpendicular al eje. No necesariamente el hilo es recto y hay ciertos defectos y a veces pueden tener ciertas curvaturas al fabricarse, por lo tanto se nos ocurrió pensar qué pasaba si nosotros estudiábamos el comportamiento de la pared, el proceso de propagación de la pared en un hilo que tuviera curvatura. Y eso es lo que vamos a, lo que quiero mostrar. Entonces lo que utilizamos fue utilizar NMAG para explorar la dinámica de una pared transversal en un hilo cilíndrico en presencia de un campo magnético externo que, como digo en principio, este hilo cilíndrico sabemos que no debiera mostrar límite de Walker y siempre debiera moverse con una velocidad lineal con el campo. Y para eso lo que hicimos fue crear una pared transversal saturando este hilo con un campo perpendicular, saturándolo en la dirección perpendicular al eje y después cortamos el campo. Ponemos un campo de un Tesla en la dirección perpendicular, después apagamos ese campo y dejamos que el hilo relaje y lo que vamos a tener después de la relajación es una magnetización en una dirección acá, en la dirección opuesta aquí y una pared transversal en el centro. Y esta es una configuración estable que a campo cero estaría de esa forma durante mucho tiempo. Entonces, en ese momento vamos a aprender un campo para hacer que esta pared se mueva, se propague en alguna de las direcciones y vamos a mostrar los resultados a partir de ese momento, desde el momento en que vamos a encender un nuevo campo magnético. No voy a mostrar el proceso de relajación. Para lo que vamos a estudiar, además, son hilos con distinta curvatura, desde infinito, va a estar caracterizado por este número N, desde infinito hasta dos que corresponde a la mitad de, ¿cómo se llama?, de un toroide, por ejemplo, más o menos. Y vamos a ver qué pasa con curvaturas intermedias. Y en este caso, que es justamente la curvatura máxima, vamos a aplicar un campo de 6 militeslas y vamos a observar lo siguiente. Aquí está la pared creada. Después de 1.5 nanosegundos, la pared está rotando, aquí está apuntando hacia atrás, y a los 3 nanosegundos está apuntando, ha rotado 180 grados. Pero en forma paralela, mientras rota esos 180 grados, podemos ver que la pared se desplazó hacia arriba. Pero lo malo es que además, o lo interesante es que sigue pasando el tiempo y la pared sigue rotando, pero ahora comienza a bajar. Y cuando estamos, esto corresponde a los 6 segundos, la pared está, ¿cómo se llama?, ha rotado en 360 grados, vuelve a su posición inicial, pero también ha subido y ha bajado. Es decir, a diferencia de lo que ocurría con este stripe, lo que tenemos es que el periodo de rotación en 360 grados es el mismo que el periodo en que la pared sube y baja. Tenemos a diferencia, entonces, anterior que teníamos el doble del periodo, tenemos periodos que son iguales. Aquí lo que tenemos es que ocurre cuando tenemos dos curvaturas, la naranja es la mayor curvatura y el azul es una curvatura pequeña con un campo de 25 militeslas y vemos que la amplitud de la oscilación de esta subida y bajada depende de la curvatura. La partimos juntos y vemos que la amplitud depende de la curvatura, mayor curvatura, mayor amplitud de la oscilación, pero también vemos que la pared avanzó mucho más en el caso del hilo más curvado que en el hilo menos curvo, porque si considero como la posición de la pared el inicio del proceso de subida, entonces vemos que avanzó muchísimo más esta que la que tiene poca curvatura. Es decir, la curvatura nos ayuda a que tenga mayor velocidad. Mayor curvatura es también una mayor velocidad. Aquí tenemos la frecuencia que es lineal con el campo, tenemos, ¿cómo se llama? Vemos que mayor campo tenemos mayor frecuencia. ¿Por qué me he puesto esta? Ah, y hay una pequeña diferencia con lo que observábamos antes. Lo que nosotros estamos observando, y quiero volver a mirar esta figura, esta es lo que observábamos en una cinta, en un hilo con sección rectangular, y uno ve un régimen lineal, una caída, y después vemos esta subida. Vamos a graficar exactamente eso. Esto es el hilo recto que no tiene ese comportamiento, y aquí vamos aumentando la curvatura, y lo que vemos es esa caída, y luego comienza el comportamiento lineal. No hemos alcanzado a observar esta subida, esta región lineal, no logramos observarla, a no ser que sea un campo muy, muy pequeño, en estos sistemas. Uno puede hacer, a partir de estos cálculos, puede también hacer teoría, bastante complicada, hay que usar esta, un poco compleja, hay que usar estas ecuaciones con coordenadas poloidales, y podemos llegar a entender un poco mejor el comportamiento, y lo que ocurre es lo siguiente, tenemos aquí la curvatura, la pared, y esta pared, en realidad, lo que tiene es una posición preferente, no es lo mismo apuntar para acá, que para el otro lado, a diferencia de lo que ocurre en un sistema de un hilo rectangular, en que las dos posiciones perpendiculares al eje del hilo, las dos son equivalentes, aquí hay solo una que es la favorita, y cuando la pared llega a la posición hacia adentro, no le gusta, por lo tanto va subiendo, y como no le gusta, porque comienza su energía a aumentar mucho, decide bajar, entonces por eso se genera este proceso de subida y bajada, que no ocurre en un hilo con sección cilíndrica, porque allí la pared no tiene una posición preferente, ¿por qué entonces hay un periodo solo para los dos movimientos? Porque este sistema tiene una sola dirección preferente, entonces la oscilación completa ocurre mientras vuelve a su posición favorita, la posición en que apunta hacia adentro es energéticamente poco favorable y no le gusta, entonces por eso la pared en ese momento, cuando está en su peor posición desde un punto de vista de la energía, comienza a bajar, bajar. ¿Qué ocurre aquí? Aquí la pared está en una posición que le gusta, empieza a moverse hacia arriba, queda en la posición perpendicular, apuntando hacia, ¿cómo se llama? hacia adentro de la lámina, y esa posición no le gusta para nada, prefiere por supuesto estar apuntando en la dirección de mayor tamaño, porque aquí, ¿cómo se llama? La energía se minimiza apuntando así, no le gusta, comienza a bajar, llega a otra posición, a otra posición que es equivalente, estas dos son equivalentes desde un punto de vista de la energía, y entonces vuelve a seguir avanzando gracias al campo, hasta que de nuevo llega a esta posición que no le gusta, entonces por eso es que como hay dos posiciones favorables, el sistema, y dos no favorables, entonces por eso es que los dos periodos no son iguales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La curvatura en el caso de un hilo con sección cilíndrica, nos crea una sola posición preferente para la pared de dominio. La existencia de esta posición es la responsable de que nosotros recobremos las oscilaciones en el sistema, en el caso de, ¿cómo se llama? del hilo con sección curva, tenemos dos secciones preferentes, y por ende los periodos no son iguales, en el caso de la curvatura tenemos solo una sección preferente, otra cosa interesante es que la curvatura o la creación de posiciones preferentes para la pared, hace que aumente la velocidad, y entonces nos preguntamos si quisiéramos aumentar muchísimo la velocidad, ¿será bueno tener más de una posición preferente, como ocurre en los stripes, o en otro tipo de hilos que ahora sabemos que sí es posible fabricar? y entonces a partir de eso decidimos estudiar hilos como estos con sección triangular, cuadrada, pentagonal y hexagonal, y bueno, como digo ya los hexagonales, los pentagonales y estos triangulares, bueno, los cuadrados se producen hace mucho tiempo, estos ya se pueden producir. y para estudiar esto lo que vamos a hacer es poner un campo a lo largo del eje Z, vamos a hacer un procedimiento muy parecido, vamos a crear una pared en alguna sección del hilo, y vamos a poner, dejarla relajar, ponemos el campo y vemos qué ocurre cuando ponemos este campo. y vamos a estudiar dos conjuntos, dos conjuntos, por supuesto elegimos más o menos que el área de este triángulo fuera muy parecida a la del cuadrado, el pentágono y el hexágono, las hicimos lo más parecidas posibles, y por eso que los lados van variando, y consideramos dos conjuntos distintos, un set 1, un set 1 que tiene un área más grande, y un set 2 que tiene, perdón, un área menor. Y después voy a volver, y bueno, hicimos estas paredes, y aquí medimos el tamaño de la pared, y curiosamente en las simulaciones, uno puede ver que para algunos casos, el ancho de la pared, porque la pared tiene un ancho, no es solo una línea, el ancho de la pared, cambia mucho durante el proceso de rotación, aquí por ejemplo en el triángulo, cambia de 39.5 a 42 nanómetros de ancho, 36.8 a 38, pero aquí ya en el hexágono, cambia muy poquito, de 36.9 a 37.3. Y en el sistema de menor área, que es el sistema 2, el cambio es bastante menor, aquí tenemos un cambio que es casi del 8%, aquí tenemos un cambio del 5%, y rápidamente vemos que ese cambio disminuye, y aquí en el pentágono, la pared casi mantiene su mismo ancho, mientras va rotando alrededor del hilo. Entonces lo que hemos visto es que el tamaño de la pared cambia durante el proceso de rotación y subida y bajada, y que cambia más en el conjunto de hilos más grandes. Entonces lo que hacemos es hacer estos procesos de nuevo, estas simulaciones micromagnéticas, y observamos dos regímenes, uno en que la pared de dominio se desplaza linealmente como función del campo magnético, muy inicial, muy chiquito, muy breve, y después estas paredes de dominio presentan de nuevo este movimiento oscilatorio, que está caracterizado por la existencia de este campo de Walker, en que comienza la subida y bajada de la pared. De nuevo, digamos, recuperamos lo que teníamos antes, este movimiento muy pequeño, esta región pequeña, y después esta otra que considera la oscilación. Y entonces aquí tenemos componentes de la magnetización en el tiempo, medimos 10 nanosegundos para distintas secciones en el conjunto que llamamos S1, que es el que tiene la mayor área. Esta figura, en realidad, lo que estamos mostrando es la magnetización, que es la posición de la pared cuando uno la mira en el eje Z. Aquí tenemos, está normalizada a todo el hilo, por lo tanto tiene estos números muy pequeños de magnetización, pero vemos que en el plano XY está rotando, y vemos que en el eje Z va subiendo y bajando. En todos los casos, en el caso de triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado, y acá tenemos estos snapshots para verla mejor, tenemos un pentágono en que se ve muy poquito, y tenemos un hexágono que la única manera de verlo es en este snapshot, que tenemos que llegar a tamaños muy, muy pequeños para poder observar la oscilación, porque aquí prácticamente en esta escala prácticamente no se ve. Y que vemos también que aquí en el caso del triángulo, en el periodo de una rotación, que sería mirando un máximo rojo, en la línea roja, en la componente Y, tenemos 3 subidas y bajadas, que es algo que podríamos haber esperado, porque en un triángulo hay 3 direcciones preferentes. Aquí en el cuadrado, vemos que en este periodo de oscilación, subida y bajada, tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, aquí no debe haber estado completa, tenemos 4, no debe estar completa, aquí se ve mejor, 1, 2, 3 y 4, si miro estos 2 máximos, vemos 1, 2, 3 y 4, y si miro 5, con cuidado vamos a tener 5 oscilaciones en el plano, 5 rotaciones en el plano, mientras hay una oscilación a lo largo del eje Z, y de nuevo aquí en el 6, con mucho cuidado, uno puede ver lo mismo, en este hexágono, tenemos 6 rotaciones, mientras la pared sube y baja en el eje Z, es decir, pareciera que el número de lados, o el que genera a su vez, un número de posiciones preferentes de la pared, y posiciones no preferentes, pareciera que ese número dictara la relación entre el periodo de rotación y el periodo de oscilación. Bueno, vamos a mirar aquí, más fácil ver las posiciones que ver la, ver las posiciones que ver la, 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 la magnetización, aquí tenemos las posiciones en el eje Z, X e Y, y entonces observamos, bueno, aquí vemos cómo va en el eje, cómo va, o sea, perdón, en el eje Z, y vemos aquí que pasa para un triángulo, un cuadrado, cinco, pentágono y hexágono, y uno ve varias cosas primero interesantes, primero, que esta velocidad no tiene ninguna comparación con estas, aquí el triángulo claramente tiene una velocidad bastante rápida, dada por esta pendiente, que no tiene nada que ver con las otras, que es muy, muy lenta, y también vemos que aquí hacemos un zoom, y vemos que esto que parecía que no fuesen oscilaciones, aquí podemos ver que hay una oscilación, y la azul casi, casi desaparece, que es lo que nosotros estábamos mirando que ocurría, hay muy poca subida y bajada, en el caso de un pentágono y un hexágono, comparado con el triángulo. Bueno, aquí tenemos las velocidades para el triángulo cuadrado, pentágono y hexágono, y vemos que efectivamente hay un cambio muy, muy grande en la velocidad en función de la geometría. Y para entender un poco más, vamos ahora a mirar qué pasa cuando tenemos los dos conjuntos de, de, las dos áreas. Aquí tenemos la primera, esta es el área, perdón, esto está mal, esta es el área grande, y esta es el área pequeña. En el caso para el pentágono y para el hexágono, que eran los que casi no se veían las oscilaciones. Tenemos la misma escala, y con el área, con el área grande, todavía logramos observar en esta escala, el proceso de, de rotación y oscilación claramente, en el caso de la pared. Pero aquí tenemos el hexágono que prácticamente no se ve. Se ve bien en el zoom, pero no a primera vista. Y acá tenemos lo que ocurre en esta subida y bajada, porque estas son, estas son las rotaciones, y esta es la oscilación en el eje Z. En este Z, que tiene un área menor, ahora prácticamente en esta escala no vemos ninguna oscilación. Es decir, parece que este cambio en las oscilaciones, este proceso de la creación del límite de Walker, que hace que suba y baje la pared, tiene que ver no solo con la geometría, con las dimensiones, con este número N que nos define la geometría, sino también tiene que ver con el área. Aquí tenemos en los dos casos el mismo pentágono, la diferencia es el área de la sección transversal, y vemos que prácticamente desapareció este proceso de subida y bajada. Aquí lo que vamos a ver, para tratar de entender eso, lo que hacemos es graficar ahora la energía, la energía de intercambio y la dipolar como función del tiempo, y vemos que se repite de la pared, y vemos que se repite más o menos lo mismo. Un sistema que va muy rápido como el triángulo, aquí tenemos el sistema 1, va muy rápido como el triángulo, muestra una oscilación de gran amplitud en la posición, pero también muestra una oscilación de gran amplitud en la energía, es decir, cambia mucho su energía mientras sube y baja y mientras rota. A diferencia del hexágono que prácticamente tiene una energía constante, tiene una baja velocidad, y por lo tanto prácticamente no muestra este proceso de oscilación. En el sistema de área grande observamos la oscilación en la energía para n igual a 4 también, pero muy pequeñita, y acá en el sistema de menor área ya prácticamente no vemos este cambio en la energía, en el caso de un cuadrado, sino que el único que se ve claramente es en el caso de el triángulo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos un gran cambio en la energía, el sistema está en una posición energética que le gusta, empieza a avanzar debido al campo, pero su energía aumenta tanto que rápidamente decide bajar. Y entonces tiene una... Pero estaba tan contento, digamos, energéticamente, inicialmente tenía una energía bastante baja, por lo tanto va muy rápido. Pero a medida que su energía no cambia durante el proceso de rotación, deja de acelerarse, tiene una velocidad mucho menor, digamos, no se mueve tan rápido, y deja de tener posiciones preferentes. Es decir, si yo tengo un sistema que tiene un área muy pequeña, el tiempo que logra moverse de una... el ángulo que tiene, no es el ángulo porque es el mismo, pero el arco que describe para ir de una posición preferente a una no preferente es muy pequeño. Entonces prácticamente no muestra cambios en su energía. Y es esa energía o ese cambio de energía el que genera esta oscilación en el eje Z o que genera la existencia de estos campos de Walker a partir del cual la pared muestra este proceso de oscilación. Entonces tenemos que estos cambios en la energía crean las oscilaciones. Si la energía se mantiene estable, prácticamente no vamos a tener oscilaciones a lo largo del eje Z. Y si tenemos un área menor o tenemos mayor número de lados, entonces vamos a tener menores cambios en la energía porque tenemos múltiples posiciones equivalentes como ocurre en un hilo de sección circular y entonces la pared le va a dar lo mismo cualquier posición y no va a requerir oscilar. Y esto también puede entenderse cuando uno vuelve a mirar lo que ocurría con los anchos de las paredes. Hay un cálculo muy sencillo que uno puede hacer para encontrar el límite del ancho de la pared en un sistema de tamaño infinito y también muy, muy delgado. Un hilo muy delgado de ancho infinito tiene aproximadamente 26 nanómetros de ancho a la pared. Y entonces podemos ver que si el área es menor, por supuesto nos acercamos a este ancho, pero también cuando tenemos tamaños mayores, áreas mayores, el cambio es mayor. Aquí el cambio en la pared, la variación es realmente mínima. Acá hay una variación que todavía existe en el ancho de la pared mientras va rotando. Y efectivamente en el caso del triángulo tenemos este mayor cambio porque solo hay tres direcciones preferentes y a medida que cambiamos, aumentamos el número de direcciones preferentes, la pared va mostrando cambios menores en su tamaño durante el proceso de rotación. Si queremos hacer teoría para explicar esto, lo que tenemos es primero este régimen lineal que podemos explicarlo bastante bien considerando el proceso de propagación de una pared rígida. Es decir, que durante la rotación alrededor del hilo no cambia de tamaño. Pero si queremos explicar este segundo régimen con este proceso de oscilación después del límite de Walker, estamos obligados a introducir en nuestro modelo una pared que no tenga un tamaño rígido. Para explicarlo bien necesitamos una pared que pueda ir cambiando de tamaño mientras va rotando alrededor del hilo. ¿Cuándo esta aproximación de pared rígida no es válida? ¿Cuándo tenemos muchísimos lados o cuándo tenemos un área muy pequeña? Esa relación todavía no la tenemos clara porque hay una relación entre el área y el número de lados, pero sabemos que, sí, tenemos muchísimos lados, vamos a llegar a este límite y si tenemos un área muy pequeña también vamos a llegar a este límite que es el del hilo infinito y también extremadamente delgado. Como conclusión, entonces tenemos que los hilos cilíndricos es la curvatura la que nos permite recuperar el límite de Walker donde tenemos un comportamiento de oscilación de la pared a lo largo del eje del hilo mientras rota alrededor del mismo eje. A diferencia de lo que ocurre con un strike, la pared de dominio en un hilo ejecuta una oscilación mientras rota a 360 grados, es decir, los periodos son exactamente iguales y esto ocurre solo porque existe una única posición que minimiza la energía de la pared. La frecuencia de la oscilación cambia con el campo aplicado la amplitud de la oscilación responde a la curvatura. Si yo tengo un sistema con mucha curvatura entonces voy a tener una gran amplitud de oscilación pero también voy a tener una gran velocidad. Uno puede encontrar expresiones para la energía, como digo, que nos permiten usando la ecuación de Landon-Lipzig-Kilber que nos permiten verificar razonablemente estos resultados numéricos utilizando un modelo de pared de dominio fija y podemos razonablemente bien en la primera parte, en la segunda sección, en en hilos de distintos, de distintas secciones vamos a tener que ir a el modelo de pared de ancho variable. la velocidad de la pared de dominio depende del número de direcciones y efectivamente en el caso del triángulo es fantástico si uno necesita una pared de dominio que vaya muy rápido pero es posible que en verdad uno controle esa velocidad jugando entre el número de lados y el área a medida que uno logra generar mayores cambios en el ancho de la pared va a tener también una mayor velocidad para la pared así es que número de lados y área nos van a permitir controlar no sabemos todavía cómo pero nos van a permitir controlar la velocidad del hilo. Estas direcciones preferentes se relacionan con cambios en la forma y en el tamaño de la pared de dominio que están relacionados con el cambio en la energía y como decía si la sección transversal es suficientemente pequeña entonces vamos a tener van a desaparecer estas oscilaciones. Finalmente agradecerle a quienes han financiado estos trabajos que son Connie Situanida en Chile y FAPEMIG en Brasil y el Ministerio de Economía y Competitividad en España y por supuesto a ustedes por la invitación por la paciencia y por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias Dora muy linda la charla la verdad ahí está hasta aplaudiendo la audiencia bueno me gustaría agradecerte por aceptar la invitación a compartir tu trabajo con nosotros ahora abro la sesión a preguntas yo tengo un par de preguntas pero si alguno quiere levantar la mano o compartir su pregunta en el chat es bienvenido a ver Javier adelante hola ¿qué tal Dora? muchas gracias por la charla quería hacer una pregunta me quedé pensando cuando presentaste al principio y decías que según la curvatura cambiaba la velocidad no solo la velocidad con la cual estaba oscilando la amplitud sino que la velocidad promedio también cambiaba entonces esa velocidad promedio es en el eje de curvatura adentro de la pista adentro del cable y después dada la dada la la forma que tiene el cablecito si lo pones de una manera no sé si se ve mi mano por ahí lo pones invertido cambia cuál es la posición estable la posición de mínima energía la pregunta es en vez de hacerse un hilo cilíndrico recto podría optimizar la velocidad de que sale de un punto hasta que llega otro haciendo un zig zag como si fuera una figurita y haciendo que primero gire rápido para un lado después gire rápido para el otro o finalmente la velocidad promedio va a ser la misma si la curvatura es la misma si tú tienes estas dos secciones tiene la misma curvatura yo creo que vas a vas a empeorar la situación porque va a llegar la pared aquí y probablemente se va puede ser que se trabe y se detenga un poco va a tener que hacer tal vez algún cambio de quiralidad no estoy segura pero eso gira para un lado y después quiere girar más rápido para el otro o algo así mira eso no es tan cierto porque depende en realidad la quiralidad depende de la dirección de tus dominios si tú tienes una pared hay una sola quiralidad que es la favorita para hacerte bien honesta no tengo idea que va a pasar no estoy segura no sé si cuando llegue aquí simplemente se va a quedar y no va a saber qué hacer no lo sé por ahí no hay que llegar tanto a cerrarlo por ahí simplemente haciéndole un zig zag claro puede ser que si uno evita que se quede anclada en alguna parte puedas acelerarla me parece súper interesante explorarlo ok súper interesante que muy bueno estaba muy lindo bueno muchas gracias gracias Javier si alguno tiene otra pregunta a ver adelante Mario después Alejandro hola qué tal muchas gracias por el seminario ha sido muy claro pero me he quedado con una duda digamos hay un hay rangos de temperatura en las cuales estas cosas suceden cuál es la variación de estos fenómenos cuando yo por supuesto suponiendo que se arman dominios no quiero decir que estoy debajo de una temperatura de ordenamiento y cómo cómo fluctúa después todo esto con temperatura mira nosotros o sea esto esto es estas simulaciones están hechas a temperatura cero y los cálculos a temperatura cero pero hace mucho tiempo hicimos bueno hace algunos años hicimos un trabajo en Monte Carlo para ver qué ocurría con las paredes y la temperatura y en realidad hay una relación bastante fuerte entre el valor del campo y la temperatura si tú tienes campos bajos como este campo que nosotros ponemos que son bastante bajos en verdad temperatura ambiente no desarma la pared y transcurre todo muy parecido a lo que lo que lo que tú estás viendo no hay una diferencia importante para tener estas paredes que ya se nos empiecen a desarmar o vayan más lento porque al revés el desorden nos impide mover las cosas tan rápido en verdad uno necesita ir en los materiales típicos arriba de 500 Kelvin así es que no hay no hay que preocuparse demasiado y a veces si tú quieres llegar a una temperatura más alta lo que uno puede hacer es poner un gradiente de temperatura dejas un pedazo de hilo un poquito más frío y ahí la pared se mueve perfecto sí, eso es lógico claro sí, sí, totalmente pero a estas temperaturas a 300 Kelvin tú tienes la pared bastante ordenada moviéndose y necesitas tener campos muy muy altos para que se empiecen a desarmar bueno gracias muchas gracias gracias Mario Alejandro tenía una pregunta también después Kike sí qué tal muy linda la charla realmente muy muy interesante a mí me quedó una duda sobre la parte dinámica de esto o sea vos mostraste que en el plano XY perpendicular al hilo tenés un periodo de oscilación del orden de de un nanosegundo un poco más y algo mucho más rápido es el periodo en el el eje Z para cuando tenés triángulos cuadrados que va se va haciendo más rápido eso son frecuencias del orden de los gigahertz y me preguntaba si uno puede estudiar efectos dinámicos de resonancia de paredes de dominio en estas cosas y tratar de separar un poco el efecto en el plano XY del efecto en el plano en la elección Z de alguna manera de acoplar la excitación dinámica con esta dinámica propia de las paredes de las paredes no lo sé los periodos son del orden de 1 6 10 nanosegundos pero no lo sé es algo que nosotros no hemos explorado no puede contestar no no está bien estaba pensando si sería posible hacer resonancia magnética que es lo que nosotros conocemos un poco de esto y ver si hay algún efecto distinto en función de la de la orientación sí no sé porque lo interesante como tú dices es poder desacoplar efectivamente los modos y no los lejos ok o sea como se dice experiencia de resonancia hay pero poder ver efectivamente el desacople no sé efectivamente que se podrá ver o hacer gracias ok gracias Alejandro Kike tenía una pregunta ahora sí muchas gracias Luis muchas gracias Dora excelente la charla muy didáctica perdoná si hago alguna pregunta de algo que dijiste pero tuve una interrupción justo en el medio de la charla me perdí un cachito capaz que lo dijiste pero en las simulaciones las contribuciones a la energía son solo magnetostática y de intercambio sí ajá y entonces supongo que estas variaciones en la energía tendrán que ver con la diferente energía magnetostática cuando la pared apunta en un tiene una orientación u otra digamos la magnetización dentro de la pared puede ser y exchange también porque si tú te fijas el hecho de que tú tengas el sistema claro de hecho el rol de la parte magnetostática lo puede cumplir de alguna manera algún otro tipo de anisotropía puede ser que sí en general la mayoría de estos hilos se hacen en forma son multigranos entonces la anisotropía cristallina otras se promedian a cero pero uno podría obtener con una anisotropía en el fondo lo que estamos haciendo cuando tú lo curvas es inducir una anisotropía y una pregunta cuando hicieron esta simulación pensaron en algún material en particular o sea los parámetros que pusieron eran para algún tipo de material en particular nanohilos de hierro cobalto yo creo que no me acuerdo fíjate pero siempre hierro o cobalto así es que pero seguro que es uno de los dos bueno bueno muchísimas gracias Dora de nada muy amable gracias Kike mis preguntas iban en ese sentido también la primera Dora mostraste en la diapositiva 32 que tenías la competencia entre el dipolar y exchange y quería saber cuál era la predominante ahí o sea cuál de las de las dos energías contribuye más a la parte de oscilaciones cuál es lo que más cambia mira en el hilo curvo estoy segura que es el exchange en el hilo cómo se llama en los hilos de estos de multilado o sea claro porque lo que en realidad es mucho más grande el exchange pero lo que nos importa es el cambio en cada una de ellas y en los de multilado no lo tengo tan claro en las curvas es el exchange en los en por ejemplo en los hilos rectangulares ahí es la la dipolar en cambio la dipolar es súper fuerte cuando tú tienes un hilo que es ancho no sé si me alcanzas a ver cuando la madera apunta hacia acá la dipolar está bastante disconforme entonces yo creo que no puedo asegurar porque nosotros medimos en la suma pero es interesante medirlos por separado en los en el rectangular es la dipolar en el curvo es el intercambio y no sé qué será en cada uno de los otros probablemente es posible que sea la dipolar ok ok y antes de pasar a la pregunta de Carlos tenía otra pregunta este esta oscilación se debería de la pared de dominio se debería perder a medida que vamos aumentando el diámetro del oscilo achicando el diámetro achicando el diámetro ok este porque si no achicas el diámetro casi no tiene espacio para sentirse o aumenta el número de lados está solo por tiempos muy cortos disconforme entonces si no está disconforme no le interesa bajar cuando comienza a bajar cuando está en una posición energética cuando tiene aumenta mucho la energía aumenta mucho la energía empieza a bajar pero si realmente de ir a una posición preferente a otra no se demora nada porque está describiendo un ángulo muy pequeño entonces no no va a oscilar entonces mientras más chico sea o más lados tengas va a estar siempre contenta la pared y no va a cambiar su tamaño porque el tamaño de la pared el ancho de la pared cambia porque cuando está en una posición confortable muy ancha y cuando está en una posición inconfortable se hace más pequeño entonces uno puede mirarlo desde la variación de la energía desde la variación del tamaño son totalmente equivalentes bien bien gracias Carlos tenía la pregunta sí Dora muchísimas gracias por la presentación muy linda a mí me quedó la pregunta ¿qué pasa con N igual a 2? que vendría a ser o sea ¿algo balado han probado? perdón pero no te entendí ¿algo? ovalado ah algo ovalado no no hemos probado un hilo ovalado pero yo creo que un hilo ovalado debiera ser debiera ser equivalente al stripe ajá porque porque en el fondo lo que manda es que tú tengas que el hilo tenga tiempo van a haber oscilaciones si el hilo tiene tiempo de sentir posiciones agradables o posiciones desagradables para la pared si la pared alcanza a darse cuenta que tiene una posición que no le gusta entonces va a bajar y en el hilo desagradable en el hilo ovalado perdón va a tener las mismas dos posiciones cómodas y dos posiciones incómodas que en un stripe así es que ¿qué es lo que va a ocurrir? que si si el hilo ¿qué es lo que va a ocurrir? y es que probablemente claro si tú haces si tú haces algo equivalente ovalado pero equivalente a que tengas dos posiciones muy contentas y dos posiciones muy disconformes va a ser algo parecido a este stripe que vimos en que el hilo se va la pared se va rápido mientras más desagradable sea la posición más rápido va a ir el hilo entonces tú como hagas la sección vas a poder modular eso pero yo creo que el comportamiento debiera ser equivalente al de al del stripe ahora numéricamente hacer un hilo ovalado lo veo un poco complejo pero podríamos intentarlo para asegurarnos de que el comportamiento va a ser equivalente porque yo me imagino que si tú tienes una dirección y que sea más alargada que x va a querer estar menos tiempo en x por el magnetizante digamos así que no son tan equivalentes x e y claro que lo que pasa con el stripe pero la diferencia estoy pensando ahora que la diferencia con el stripe es que el hilo pasa discontinuamente desde una posición agradable a desagrable más o menos discontinuamente acá el cambio es muy suave eso es distinto en el stripe llega un momento que pasa de agradable a desagradable de otra forma aquí ese proceso va a ser ligeramente diferente pero siempre van a tener dos dos posiciones más cómodas solo que la manera en que transita es mucho más suave y eso no lo tengo muy claro no tengo muy claro en qué va a influir y otra cuestión relacionada con lo que preguntó Alejandro hay modos localizados en los stripes y eso que se denotan en resonancia correcto eso y aquí habría modos localizados debido a la finitud del hilo modos localizados de resonancia digo considerando que el hilo es finito sí debieran estar digo lo que sería interesante es ver cómo la cómo la 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 geometría la el número de lados se puede evidenciar en la resonancia bueno a ver gracias gracias Carlos Rosa María Corona tenía una pregunta sí muchas felicitaciones profe quedó muy buena su presentación yo solamente no tengo una pregunta paradora quería aclarar unos puntos de Luis y Carlos que acaban de preguntar Luis yo creo que la energía cuando son mayor a n igual a 3 tenemos una compensación de ambas energías y por eso vemos que después las velocidades empiezan a bajar por eso cuando bajamos a n4 la velocidad baja pero no es suficiente y es porque precisamente son los lados que empiezan a bajar también en números y ahí empieza a haber una compensación de una energía y de la otra así que yo creo que por ahí va un poco tu pregunta bien y Carlos el n igual a 2 cuando nos planteamos el problema lo pensamos harto con Dora y con Yuri que en ese momento estábamos trabajando fueron dos semanas en que trabajamos a full y el n igual a 2 nosotros lo descartamos porque primero era muy difícil de estudiar y nuestro sistema era un cuadrado y ese cuadrado tenía nosotros consideramos que era n igual a 2 porque precisamente tenía dos lados con el mismo tamaño ya sea por su forma tan especial y el sistema tenía una velocidad gigante era mucho más que el triángulo y se nos escapaba un poco de nuestro análisis que ya estábamos más o menos manejando y si fuera un hilo ovalado yo me acuerdo que en algunos años hicimos algunas simulaciones y los hilos ovalados muy largos se comportaban como hilos circulares entonces no sé muy bien si responde un poco tu duda ese tipo de explicación y la resonancia yo creo que es un trabajo muy interesante yo creo que lo vamos a hacer porque estoy aprendiendo a trabajar con resonancia y yo creo que es un futuro trabajo que vamos a tener con la profesora Dora gracias felicitaciones y gracias a todos por estar acá gracias Rosa María por las aclaraciones y por las respuestas creo que Alejandro también tenía una pregunta ¿no? sí una duda me pareció quizás te he equivocado pero en casi todos los casos el ancho de la pared era bastante más chico que el diámetro del hilo o o sí el ancho de la pared el ancho no no estaban bastante aproximados en realidad eran de la pregunta sería ¿qué pasaría en el caso opuesto? que uno tiene un hilo muy muy delgado comparado con el ancho de la pared que de alguna manera la forma favorezca que la pared esté magnetizada diferente no va a pasar nada aquí los anchos de la pared son bastante equivalentes a los lados si te acuerdas los lados más grandes eran de 40 nanómetros y los anchos son de 30 pero teníamos lados que eran del orden de 19 nanómetros así es que no son del mismo orden de magnitud y en verdad siempre las paredes son en cualquier material y prácticamente en cualquier diámetro son siempre entre 20 y 100 nanómetros no no hay una diferencia muy grande en la pared entonces si haces un diámetro una pared de 100 nanómetros con un hilo de 10 nanómetros de diámetro es que la pared tú no la puedes hacer la pared proviene de cuán suave quiere el sistema cambiar su energía si nosotros pudiéramos tener una discontinuidad en la magnetización no necesitaríamos una pared de una línea pero eso nos generaría un intercambio gigante entonces el ancho de la pared está dando totalmente por cuán suave necesitamos que sea ese cambio y en realidad uno no lo fija lo fija el sistema para minimizar su energía no podemos nosotros decir que queremos una pared de 100 nanómetros y un diámetro de 20 al revés el diámetro de 20 va a tener su propio tamaño de pared pero modificando el exchange por ejemplo debería cambiar el tamaño de la pared claro manteniendo la geometría fija por supuesto tú puedes cambiar el material y controlar un poco el tamaño cambiando el material me refería a algo parecido a lo que sucede cuando uno tiene paredes tipo blog o paredes tipo nel de acuerdo a cómo es el tamaño de la pared comparado con alguna dimensión característica claro con el material vas a cambiarlo pero de ahí a tener por ejemplo una pared que sea mucho más grande que el diámetro como es la pared que va a requerir ese material yo creo que el comportamiento va a ser totalmente equivalente el tamaño de la pared no lo fija no lo fija la ¿cómo se llama? lo fija la geometría lo fija la geometría que consideraste que tiene el sistema y entonces y si mantienes las mismas direcciones preferentes el tamaño va a ser el movimiento puede que vaya más rápido o más lento pero cualitativamente el movimiento debería ser exactamente igual perfecto bueno gracias gracias Alejandro creo que Javier Curial le había levantado la mano también puede ser sí era justo lo último que aclaraba Alejandro yo me imaginaba que dependiendo de la relación del diámetro pasaba como pasa en los films que pasas de tener paredes de nela paredes de blanco pero creo que eso lo aclaró Dora no no si tú puedes hay un en algún momento si tienes un hilo muy gordo puedes tener una pared de bórtico o sea puedes salir del régimen que estamos buscando claro pero si nos mantenemos en un régimen de diámetro claro pero si nos mantenemos en un régimen de tamaño en que siempre vamos a tener una pared transversal vamos a vamos a seguir teniendo una pared transversal si cambiamos el diámetro suficiente para tener una pared de vórtice el régimen que vas a tener es completamente diferente porque porque la pared de vórtice tiene un comportamiento no tiene una dirección preferente tiene una magnetización neta en el plano y el comportamiento es totalmente diferente pero si mientras tengas una transversal aunque el ancho de la pared sea mayor el comportamiento es siempre el mismo cualitativamente ahora entendí recién lo que me habían preguntado si pasamos a otro a otro tipo de pared ya no tenemos porque no hay estas direcciones preferentes así que desaparece pero la vez dice tienen quiralidad definida y entonces le va a gustar girar para un lado o para el otro claro pero no tiene una dirección preferente va a tener una quiralidad preferente claro muchas gracias adora es muy claro Mario tenía una pregunta me parece si si tengo una inquietud más que una pregunta digamos me me intriga nada más suponte que tienes un nano hilo recto nomás para no complicar la cosa se puede relacionar la simetría de la sección a nivel teórico con lo que va a suceder con el movimiento de las paredes como por ejemplo podrían ser modos que tengan que ver con representaciones reducibles de esos de esos grupos de los grupos asociados tienes idea de es una inquietud simplemente nada más de de viejo simétrico sí no yo creo que sí en realidad creo que sí no estoy 100% segura porque es a lo que jamás he hecho pero yo creo que sí que debiera uno poder a partir de de la de la simetría porque en verdad en el fondo lo que nosotros estamos haciendo es explorar las propiedades de simetría el que el que como se llama el que haya cierto número de direcciones equivalentes entonces yo pienso que sí que debiera poder hacerse pero no no sé hacerlo pero creo que sí yo tampoco sé hacerlo pero me gustaría sí gracias 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 Mario bueno Dora yo quería agradecerte por compartir tu trabajo con nosotros con el laboratorio de resonancias magnéticas estuvo muy buena la charla se ve por el número de preguntas que hubieron y nada darte la bienvenida a compartir tu trabajo con el laboratorio cuando quieras muchas gracias muchas gracias a ustedes con la invitación y con la paciencia un agrado ok bueno este hay